En el marco de la celebración del mes de Maipú, el Món Araucu Maipú junto a la municipalidad decidieron celebrar un abrazo masivo el día sábado a las 12 horas. Con un show de zumba animado por Pablo Vargas y Catherine Orellana, el público decidió abrazarse y reconocer este mes como el mes de Maipú. Maipú reclama el día de la victoria, esta victoria que marcó no solo al país, sino que también marcó a nuestra comuna. Hay hechos muy simbólicos urbanos dentro de la ciudad que recuerdan este hecho victorioso como fue la batalla de Maipú. Nosotros hace varios años que tomamos la iniciativa de celebrar el mes de Maipú, acá en Araucu Maipú. Ella es parte de nuestras actividades, de nuestra cartelera durante el año. De hecho lo preparamos, lo trabajamos en conjunto con el municipio. Cristian Vitoria ha sido un gran aliado para seguir continuando con estas iniciativas. Siempre teniendo presente que el mes de abril es de nuestra comuna, Monarauco tiene más sorpresas para conmemorar tan importante fecha. El próximo domingo 20 también una misa de resurrección a las 18 horas, donde vamos a retornar con la Virgen hacia el templo, que también son parte importante de nuestra actividad del mes de Maipú. Maipú reclamó el día de la victoria con este abrazo masivo entre todos los asistentes. La verdad es que tenemos muchos actos que buscan remecer el espíritu, exacerbar ese espíritu patriótico que necesariamente tenemos aquí en Maipú, una comuna con historia. ¡Gracias!